Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos ni siquiera Gordon Murray se escapa de la moda de los SUV porque ya tiene en marcha dos nuevos coches eléctricos y bueno, como sabemos el diseñador conocido por sus coches superdeportivos ligeros y tipo B12 está desarrollando ya un coche de esta clase para su joven marca automotriz GMA y otro para otra firma automovilística, aunque prometen que van a merecer la pena y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, en estos casi dos primeros años de vida Gordon Murray Automotive hizo la delicia de los amantes de la conducción más pura con coches superdeportivos que mantienen componentes tan poco comunes en la industria de hoy en día centrada ya en la electrificación como un nuevo motor atmosférico tipo B12, una caja de cambio manual, un enfoque equilibrado entre alto rendimiento y uso diario y como guinda, una turbina trasera en su primer modelo, el T-50, primer vástago de la joven marca automotriz británica y sucesor espiritual del McLaren F1 de los 1990 para traer de regreso el efecto suelo más brutal luego llegó la versión de carreras T-50S y el ligeramente más elegante y versátil coche supercar T-33 que está limitado a solo 100 ejemplares bueno, sin embargo el mismísimo Gordon Murray sabe que este enfoque es bastante puro y exclusivo del coche superdeportivo no durará para siempre y ya empezó a dejar caer lo que vendría después y es que en una entrevista con el medio Autocar confirmó que está trabajando con dos coches SUV totalmente eléctricos y así es el profesor Murray, a ser ritmo defensor de los automóviles ligeros y deportivos también caerá en la moda actual de los crossover y la electrificación total dos conceptos que son conocidos al menos hoy en día por el peso que esto supone bueno, sin embargo antes de que la gente empiece a rasgar las vestiduras parece que aquí también Murray tiene pensado poner su propia fórmula para el resultado para que el resultado destaque la parte dinámica por encima de otras propuestas porque según él mismo cuenta va a cambiar nuestra forma de pensar la autonomía y el dinamismo de estos vehículos por lo que se cuenta que en dicha entrevista aquellos dos SUV que ya están en desarrollo uno de ellos va a formar directamente parte de la línea de GMA mientras que el otro se estará creando para otra firma automotriz cuyo nombre todavía no ha trascendido y bueno, mientras que uno de ellos va a poseer cuatro plazas y tracción delantera el otro va a ofrecer cinco asientos y tracción total y por supuesto va a tener un precio mucho más asequible que las millonadas que cuestan los ya mencionados T50 y T33 para cumplir con ese mejorado enfoque de la dinámica y la eficiencia la base de estos coches será la conocida tecnología I-Stream de la compañía de esta compañía de Murray realizada a base de piezas tubulares y paneles preensamblados con una estructura tipo panel de abeja con esto no solamente le va a permitir ahorrarse peso sino que además ofrecer una producción mucho más sencilla y flexible su desarrollo está corriendo a cargo de Gordon Murray Design mientras que Gordon Murray Electronics nueva división del mismo grupo está encargado por la plataforma bueno, hasta el momento no se dieron detalles acerca de las posibles fechas de lanzamiento de estos dos nuevos coches SUV aunque parece que la cosa también será para largo GMA todavía está cerrando los flecos de su exclusivo modelo T50 que va a arrancar su producción a finales de este mismo año 2022 mientras que el T33 no se producirá hasta el año 2024 para hacer la despedida definitiva de los coches tipo V12 y la combustión tradicional con esto sobre la mesa es más que probable que no se vean dos SUVs eléctricos hasta la segunda mitad de esta actual década 2020 por lo que todavía hay tiempo para conseguir para desarrollar un SUV totalmente eléctrico que cumpla con los exigentes estándares de un genio como es el mismísimo Gordon Murray y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao